Se compuso más de 100 tangos, de los cuales 44 le grabó a Gardel. Y vos cantás tan lindo y la guitarra. ¿Cómo suena entonces Anclao en París? Tirao por la vida, derrante bohemio, estoy Buenos Aires, Anclao en París. Un giro de males, bandeado de premios, evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da el boulevard. Las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, lindos que has de estar. Ya van para diez años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, favor sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado? Calle corriente, su pecha esmeralda, tu mismo arrabal. ¿Quién me ha contado que está floreciente y un juego de calle que va en diagonal? No sabe las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin ser. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chau Buenos Aires, no te vuelvo a ver. ¡Viva Garber y todos los guitarristas que quieran! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué preciosura, qué lindo! ¡Vengan chicos, maravillosos! Sin ensayar nada. No, no, no. ¡Vamos lo que son los artículos! Gracias, por dar nuestra locura. ¡Qué voz presión! ¡Cantar con Guillermo! ¡Cantar con Guillermo! Para mí es importante. Y eso es que estoy medio difónica, pero cantar contigo siempre... ¡Ay, mi amor! ¿Te acordás la última vez que cantamos en la cena? ¿Te acordás en un restaurante en Mar del Plata? ¿En un restaurante? ¡Estamos comiendo juntos! ¡Inpezamos a cantar!